En distintos controles realizados por la Policía de Fronteras aquí en la zona sur de Costa Rica, depararon el decomiso de armas de fuego sin los permisos correspondientes. Uno de los casos se registró en un sector conocido como Rincón Endraque, en el Cantón de Osa. Ahí, los oficiales intervinieron dos carros, encontrando un arma de fuego en cada uno de estos vehículos, con municiones y hasta casquillos, además de un GPS. A los ocupantes se les decomisó las armas, ya que ninguno contaba con el permiso para portarla. También se decomisó el GPS, cinco teléfonos celulares, todas las municiones y los dos vehículos. Dentro de esta intervención también se decomisó un pucho de aparente marihuana. Los tres ocupantes del carro fueron detenidos por este delito de portar armas sin el permiso correspondiente. También la Policía de Fronteras decomisó durante este fin de semana otra arma tipo pistola calibre 22 a un hombre de apellido Quesada aquí en la zona sur de nuestro país.